Te invito a pasear Y hablar de lo nuestro Te ofrezco mi mano y mi pecho Te ofrezco mi vida de nuevo Te invito a olvidar el pasado Y hacer otro intento Te invito a tomar un baño de luna Tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y que me perdones yo te quiero de veras Te quiero de veras Dejemos atrás los rencores No valen la pena Pensemos más bien que todo eso Pues solo una prueba Que nunca te dieron mi duda Que nunca hice tantas locuras Que todo tu sueño malzado De nada ha pasado Y te invito a tomar un baño de luna Tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero Yo te quiero de veras Ven 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 La noche está radiante, seductora Y esta luna es nuestro cómplice Ven Ven Abrazame bien fuerte de una forma Que te quedes en mi vida Para siempre Te invito a tomar un baño de luna Tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Bajo un cielo, bajo un cielo Te invito a tomar un baño de luna Un baño de luna, un ruido Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Hoy Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Y a que me perdones yo te quiero de veras Y a que me perdones yo te quiero de veras